¿Quién de ustedes me quiere ayudar a hacer limpieza? Yo. ¿Quién de ustedes quiere una pizza? ¿Me llamabas? Ay, Colocho, vos como que sos medio zorro cuando te conviene. Ojalá no te pase así con la palabra de Jesús. A la palabra de Jesús hay que prestarle mucha atención, porque Él siempre nos deja un gran mensaje. Él enseñaba con autoridad. Sí, hasta los espíritus inmundos le obedecían. Él los mandaba a callar y a salir de las personas. A ver, cuéntenme más sobre esto. Quiero escuchar esa palabra que tiene tanto poder. Te voy a leer los evangelios. Día a día escuchamos tantas palabras. Por ejemplo, los audios que te mandan tus amigos, las canciones que escuchas a todo volumen, las clases que te imparten tus profesores. Habrás escuchado también discursos que impactan. Entre todo esto, algunas palabras se vuelven muy significativas y muchas nos sirven para nuestro aprendizaje. La voz de los profetas era precisamente atrayente. El papel de estos personajes era hablar en nombre de Dios con su autoridad. El pueblo debía estar atento para saber cuál era la voluntad del Señor. Jesús, a través de sus mensajes, nos dejó una gran enseñanza. Su palabra no debería ser indiferente para nosotros. Él es el profeta del reino. Ha anunciado su llegada y lo hace realidad. El reino se va imponiendo. Jesús, con su autoridad, con sus obras, vence al maligno. A través de sus curaciones, que son manifestaciones del reino, Jesús nos ha recordado la preocupación que Él tiene por todo ser humano, especialmente por el que más sufre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Día a día deberíamos dedicar tiempo a escuchar y leer la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de tener tan cerca una Biblia. Abrámosla todos los días y dejemos que Dios nos hable. No seamos sordos a su voz. No dejemos que el mal reine en nuestro ser. Combatámoslo con el poder de la palabra del Señor. Tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, ya sea soltero, casado, consagrado. No dejes que lo mundano te distraiga de las cosas del Señor. Ten cuidado de que nada ocupe el lugar de Dios. Muchas bendiciones.